Guiones y guionistas, capítulo 267. Hoy veremos cuáles son las 7 misiones del héroe en una historia. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del heroico mundo de los guionistas y el eterno arte de los guiones. Bueno, en este podcast ya hemos hablado alguna vez de las tramas maestras y los argumentos universales. Muy bien, pues en el programa de hoy vamos a analizar las 7 misiones del héroe en una historia con la ayuda del libro de Antonio Sánchez Escalonilla, guión de aventura, tramas de forja heroica. Va a ser un podcast muy esclarecedor, ya veréis. Y seguro, si estáis escribiendo alguna historia donde hay un héroe, hay una trama heroica, bueno, pues vais a determinar de una forma muy clara cuál es esa trama maestra de vuestra historia. Pero antes, recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas, en el caso de que queráis ser guionistas. Si no, si lo único que queréis es aprender a escribir guiones, también podéis. Porque, bueno, aquí no damos el carnet de guionista a nadie. Lo importante es que aprendáis, bueno, y que aprendamos entre todos un poco a ser mejores guionistas, como digo siempre. Bueno, el caso es que tenéis cursos de guiones de largometrajes, de cortos, de series, de documentales, de animación. Bueno, tenemos de todo, ¿no? Hay 42 cursos a día de hoy y cada semana salen tres clases nuevas. De hecho, hoy, en la clase que subimos hoy, continuamos con el curso de ficción sonora y vamos a ver qué es el sonido binaural o sonido 8D, como lo denominan Aguro, y que tenemos que tener en cuenta para escribir el guión de un podcast de ficción de este tipo de sonido, que lo vamos además a hacer viendo un ejemplo real de un podcast, que vamos a oírlo y que vamos a ver el guión. De hecho, el guión os lo voy a dejar a los suscriptores a los cursos dentro del área de descargas de guiones para que podáis comprobarlo, ¿no? Bueno, esto del sonido binaural o sonido 8D, a lo mejor hay gente que no sabe lo que es. Es el sonido este que hay que escuchar con cascos, con auriculares en los oídos, ¿no? Y de repente tú puedes oír como que el sonido está delante, detrás, a la izquierda, a la derecha, se va moviendo de arriba a abajo, o sea, realmente te reproduce lo que tenemos en el oído, los seres humanos, ¿no? Que, bueno, por algo tenemos dos oídos, ¿no? Y gracias a la distancia del sonido que está de una oreja a la otra oreja, de un oído al otro, bueno, podemos determinar en qué posición y dónde surge ese sonido, ¿no? Si está, bueno, pues eso a la derecha y si está arriba o abajo. Bueno, pues todo esto se reproduce con el sonido binaural o sonido 8D. Es alucinante, la verdad. No sé si habéis visto algún ejemplo, podéis buscar en YouTube, poner sonido binaural o sonido 8D y hay algunos ejemplos bastante alucinantes. Pero bueno, nosotros lo que vamos a ver hoy es cómo se hace el guión, porque claro, ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta, ¿no? No es lo mismo escribir un guión de una ficción sonora normal, de un podcast normal, a tener que estar indicando de qué lugar va a surgir el sonido. Pero bueno, todo esto lo vemos los que estáis suscritos en el curso. Y el sábado continuamos con el curso de arquetipos del viaje del héroe y vamos a analizar uno de los arquetipos cuya función es más, no sé cómo decirlo, más estimulante. Me refiero al arquetipo de la figura cambiante. Chan, 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 chan. ¿Qué se esconde detrás ese misterioso personaje? Bueno, pues ya está, bueno, ya está, no. Lo veremos el sábado en la clase de los arquetipos. Y, pero bueno, también antes de empezar a hablar de las misiones del héroe, recordaros que ha comenzado la campaña navideña con un mega regalo que podéis hacer, ¿no? Si queréis, si estáis escuchando esto y sabéis que hay alguien que le interesa aprender el curso de guión, pues le podéis hacer este regalo o también, chan, chan, podéis pedir que os hagan. Ya que, bueno, la mayoría de vosotros sois aquí guionistas o queréis aprender a ser guionistas, pues bien podéis pedirle a los reyes en vuestra carta o a Papá Noel que os hagan este regalito, porque merece la pena. Es una suscripción especial de seis meses a la plataforma de cursos de guión, que además va con un vídeo personalizado que le llega a la persona el día que queráis, en Navidad o en Reyes. Es decir, tú quieres regalárselo a alguien y le dices, oiga, pues bueno, ya verás, podéis mirarle, echar un ojo en la web, en la página donde está, que de hecho hay un vídeo ejemplo que podéis verlo. Bueno, pues vosotros lo regaláis y esa persona el día de Navidad le llega a su mail un vídeo hecho por mí, totalmente personalizado, el que le digo, bueno, pues por qué le han regalado este vídeo y quién se ha regalado, ¿no? Y el mensaje un poco que queréis que les diga, ¿no? Y esto además es una oferta, porque el precio es de solo 50 dólares por los seis meses. Es decir, un 30% de descuento con lo que sería si pagas mensualmente. Con lo cual aprovechad que esta oferta solamente es una oferta navideña. Bueno, nos vamos con las misiones del héroe. Como os dije en la presentación, en el programa de hoy vamos a analizar las siete misiones del héroe en una historia, ¿no? Esos siete patrones que pueden tener una historia heroica dentro de un guión, en este caso de un guión, ¿no? Aunque también podríamos analizarlo para un libro o para una obra de teatro, ¿no? Y para ello, pues voy a utilizar, me voy a ayudar del libro Guión de aventura, tramas de forja heroica de Antonio Sánchez Escalonilla. Porque al contar una historia se suele recurrir de una forma consciente o inconsciente a una trama maestra. Una trama maestra, más o menos, para que os hagáis una idea, es un patrón que facilita la estrategia estructural del futuro relato, ¿no? Dices, venga, yo quiero que mi relato va a tener esta trama maestra y entonces eso ya te está indicando un poco cuál va a ser la estructura que va a tener tu historia. Ya hemos hablado en el podcast de Argumentos Universales. Os dejo aquí el enlace si queréis oír ese podcast, que hay dos podcasts relativos a argumentos universales. Y hoy lo que vamos a hacer es ver las tramas maestras de los relatos heroicos. O sea, centrado en los argumentos universales, pero bueno, más organizados en el tema heroico. Porque, bueno, la base de esto, Sánchez Escalonilla la saca del libro de Tobías, en el que habla de las 20 tramas maestras, ¿no? Y bueno, aquí hay siete que se centrar en la trama heroica, que son un poco las que vamos a ver en este podcast. El tema es que, gracias a los antiguos mitos, pues podemos distinguir distintos perfiles de héroes. Desde los intrépidos valedores de la humanidad hasta los superhéroes del anime, por ejemplo, ¿no? Pasando por los visitantes de los infiernos, los vencedores de las efinges, tiburones, meloiciraptores... O sea, hay muchas aventuras heroicas que podríamos resumir en estas siete misiones que nos habla Sánchez Escalonilla. El caso es que cuando contamos una historia con un protagonista heroico, la trama suele guiarse por la persecución de un objeto tangible. O sea, algo tangible se persigue, ¿no? Como, por ejemplo, el hallazgo de un personaje o de un objeto, si estamos hablando de una trama de búsqueda. También puede ser la resolución de un misterio, ¿no? De un enigma. O la reparación implacable de una injusticia si, por ejemplo, estamos hablando de una trama de venganza. En el caso de un protagonista heroico, la búsqueda de un objeto tangible que da lugar a la aventura se denomina visión, ¿no? Y cuando un guionista, por ejemplo, está escribiendo tu storyline, el storyline de tu historia, ahí, claro, te ves obligado a concretar una visión, un objeto tangible de qué es la aventura, ¿no? Y al hacerlo, bueno, pues normalmente estamos eligiendo una trama maestra determinada que condiciona la acción que se dispone a narrar. En este podcast vamos a estudiar las siete tramas maestras a las que pueden reducirse todas las misiones posibles del héroe, que son búsqueda, aventura, rescate, persecución, huida, venganza y enigma. Comenzamos por la búsqueda. En este tipo de historias, el protagonista abandona su mundo ordinario en busca de un objeto preciado, que resulta vital para sí o para la sociedad que vive. Numerosos relatos y leyendas tratan sobre héroes que, ya sea que están en solitario o que vayan al frente de una compañía, emprenden un viaje peligroso hacia un mundo exótico. Estamos hablando, por ejemplo, de los conquistadores españoles, cuando se fueron a descubrir el dorado, ¿no? Hay la fuente de la eterna juventud aquí cuando llegaron a América, ¿no? Pero también hablamos de Arturo y los caballeros de la mesa redonda, cuando buscaban el santo grial. Básicamente, esta búsqueda del talismán o objeto preciado se conoce como búsqueda del tesoro. Si nos vamos a algunas películas o libros, por ejemplo, en El señor de los anillos, Tolkien relata una búsqueda un poco paradójica, es decir, un poco contradictoria, porque la visión de Frodo es llevar el anillo desde la comarca a Mordor para destruirlo, ¿no? Para destruir ese anillo de poder que tiene y que, bueno, pues que es una carga insoportable para él. O sea, claro, más que buscar al tesoro, lo que se quiere es perderlo definitivamente, básicamente, ¿no? Hay otras veces que esta trama de búsqueda tiene la figura de regreso al hogar, ¿no? Que, bueno, esa es la misión, ¿no? Y nos referimos, por ejemplo, al mito de Ulises, ¿no? Cuando que está enemistado con los dioses tras la guerra de Troya y, bueno, pues tiene que ir vagando por el Mediterráneo para volver a Ítaca, su patria que se tira tipo 20 años. Esta trama de regreso al hogar se utiliza también en historias como el planeta los simios, ¿no? Ese humano que vuelve al planeta sin saber que es el suyo, ¿no? Cuando están los simios empoderados, que diríamos ahora. También puede ser la historia de inteligencia artificial, el guión de Steven Spielberg, ¿no? O, por ejemplo, el mago de Oth, ¿no? El mago de Oth es otra clara historia de regreso, ¿no? De regreso al hogar. Porque, bueno, Dorita llega, Dorita o Dorothy llega a este mundo de Oth y le van pasando una serie de aventuras que ella, ya, bueno, lo único que quiere es encontrar una salida que la devuelva a su mundo, ¿no? Ese es un poquito la historia que se busca en este tipo de tramas de regreso al hogar, ¿no? Que decía Dorothy, o daría cualquier cosa por salir de Oth para siempre, pero ¿cuál es el camino de regreso a Kansas? No puedo volver por donde vine, ¿no? Y le dice Glinda. Eso es cierto. La única persona que puede saberlo es el fantástico mago de Oth. Oh, ¿el mago de Oth es bueno o malvado? Es formidable, pero muy misterioso. Vive en la ciudad de Esmeralda a una larga jornada de aquí. Y, claro, ella sigue, sigue buscando, sigue buscando ese camino de regreso a casa. En las historias de búsqueda, el protagonista necesariamente se ve sometido a un profundo proceso de maduración interior. Esta maduración interior está relacionado directamente con el viaje que realizan. Es decir, los héroes realizan al mismo tiempo un viaje hacia la propia intimidad y están guiados por esa especie como de meta interior, que junto al objeto tangible de búsqueda, bueno, pues hace como que la empresa sea, vamos, que tenga mucho más valor, ¿no? No solamente estás buscando ese objeto físico, sino que también estás haciendo esa búsqueda interior, ¿no? Con lo cual en las tramas de búsqueda son como más completas. Que, por ejemplo, la que vamos a ver ahora, que es la de aventura. Las tramas maestras de aventura son muy similares a las de la búsqueda, porque, claro, en ellas también hay que realizar un viaje hacia tierras exóticas. Sin embargo, en este caso, el viaje físico es más importante que la meta interior. Eso sería un poco lo que las diferencia. Estamos hablando de historias, ¿no? De películas como En busca del arca perdida, La mobia, Las minas del rey Salomón o, por ejemplo, las típicas películas de Tarzán, ¿no? Al fin y al cabo, todas esas tienen tramas que se parecen mucho, ¿no? Porque en todas ellas hay aventureros y arqueólogos que son occidentales que se adentran en los desconocidos mundos para vivir una experiencia poco habitual en sus vidas corrientes. Y, bueno, como os decía antes, se diferencia un poco de la búsqueda, ¿no? La trama de aventura porque no presta tanta importancia al viaje interior a la trascendencia de la empresa para la madurez de los personajes. Es decir, por ejemplo, Indiana Jones en busca del arca perdida. Pues Indiana Jones siempre va a ser el mismo. Va a ser un profesor universitario, apasionado por los viajes arqueológicos, pero por mucho que sea testigo, yo que sé, incluso de la apertura del arca de la alianza o que, yo que sé, bueno, todas las aventuras que le van pasando en sus películas, bueno, pues ninguna aventura va a provocar en él una crisis existencial o un replanteamiento de sus valores, ¿no? Bueno, solo un poco a lo mejor en la última entrega de la trilogía de Indiana Jones y la última cruzada, bueno, ahí cuando se encuentra con su padre, pues sí, ahí puede ser que se conmueve un poco, ¿no? Porque no tuvo tiempo casi, o sea, como que no le conoció, ¿no? Y no le trató, ¿no? Y tiene un trauma, bueno, pues el típico trauma, no es muy original, pero bueno, la trama maestra de la aventura tampoco tiene demasiadas movidas, ¿no? Lo que tenemos claro como guionistas es que la aventura exige acción, o sea, nosotros como guionistas tenemos que meter a nuestros personajes, a nuestros héroes, en este tipo, para meterlos en este tipo de tramas, pues hay que recrear mundos exóticos, hay veces que son del pasado, ¿no? Como los que estábamos viendo del mundo arqueólogos, pero hay veces que son del futuro, ¿no? Y claro, para eso tenemos que documentarnos muy bien, ¿no? Y luego, por supuesto, tener mucha imaginación, o sea, no podemos improvisar, yo que sé, si tú escribes los tres lanceros bengalíes, no puedes improvisar los ambientes de la India colonial, o si, yo que sé, si estás escribiendo los tres mosqueteros, tampoco puedes imaginarte la corte francesa de Luis XIII, ¿no? O sea, todo eso hay que recrearlo y hay que documentarse bien. Por ejemplo, yo soy súper fan porque de pequeño, de pequeño me leí todos los cuentos de Tintín, ¿no? Todos los libros, los cómics de Tintín, y claro, es alucinante los detalles que tenían todas las historias de Tintín, ¿no? En cada una de ellas se iba a un escenario diferente y, claro, estaba hecho hasta el mínimo detalle. Pero es que, claro, lo importante es que cuando tú te documentas, ¿no? Te das cuenta que, por ejemplo, el G, el G, el G, el autor, claro, le llevaba al tipo, pues eso, una vez al Tíbet, otra vez al desierto de Arabia, y claro, se documentaba muchísimo. Por ejemplo, en el álbum Stock de Coque, el dibujante navegó en un petrolero para conocer los detalles de cerca de un buque tan complejo, ¿no? Imaginaros, voy a escribir un cómic, o sea, un guión de un petrolero, y bueno, pues de repente va el guionista y se mete en ese petrolero durante un tiempo, ¿no? O, por ejemplo, antes del cómic vuelo 714 para Sydney, pues para reproducir el aeropuerto de Yakarta, envió un fotógrafo a la capital de Indonesia para que captara el aspecto y el ambiente del edificio, porque, claro, luego él, claro, en esas cosas un guionista, bueno, además en esa época no existía Google, con lo cual realmente cualquier cosa de esas, bueno, te vas a Google o a Google Street o a todas estas cosas y ya tenemos todos los detalles, pero claro, él además de escribirlo, lo pintaba, con lo cual necesitaba tener esos detalles para poder hacerlo bien. Y claro, ese tipo de nivel de detalle en el trabajo es lo que hace que sus historias hayan perdurado y que, bueno, cualquiera que vaya a una librería de cómic lo más normal es que encuentre algún libro de Tintín, ¿no? Y por eso, bueno, en muchísimas películas de aventuras se han hecho adaptaciones literarias o de cómic, ¿no? Estamos hablando de todas las novelas de Julio Verne que se han llevado al cine, Tom Sager, El hombre que pudo reinar, o sea, El prisionero de Zenda, La isla del tesoro de Stevenson, o sea, son las típicas, todas las novelas de aventura típicas y buenas con las que nos criamos y que leímos en nuestra infancia, todas se han llevado al cine y es por algo, claro, ¿no? Y yo qué sé, cualquier cosa puede hacer que nuestro personaje heroico se lance a la aventura, ¿no? La típica visita inesperada, un comentario inquietante o aparece una pieza arqueológica o yo qué sé, bueno, la típica llamada a la aventura del viaje del héroe que hace que te dice, bueno, tienes que lanzarte a la aventura. El tercero de los patrones que vamos a ver es el rescate. Las misiones de rescate exigen la intervención de un antagonista que comete un secuestro o roba un objeto preciado y mientras el héroe cumple su misión explora un mundo desconocido. ¿Historias, por ejemplo, de rescate? Bueno, hay algunas, por ejemplo, como Alien. Alien, en la primera, bueno, era una historia de supervivencia o persecución, ¿no? Que, bueno, pues la Ripley, bueno, pues lo único que quería era salvar su vida, ¿no? Pero en la secuela, en la secuela de Aliens, ahí hay una trama de rescate. Ripley viaja junto a un comando de marines del futuro hasta la colonia humana de un planeta remoto donde tendrá que proteger a la única superviviente, ¿no? De la monstruosa Alien Reina, ¿no? Esa niña. Otras películas como, por ejemplo, Plan de Vuelo, de Judy Foster, o ¿cuál era? Otra, la de Air Force One, ¿no? La de... que se llamaba, a ver cómo se llamaba... El avión del presidente. Bueno, en esas, por ejemplo, en Plan de Vuelo, claro, ahí hicieron un reto muy grande para contar una historia de rescate. En Plan de Vuelo, en Judy Foster, se mete en un avión de estos grandes y, de repente, se descuide un momento y desaparece su hija. Y lo alucinante es que, claro, se dedica a buscar durante toda la película a la hija en un avión que dices ¿cómo ha desaparecido? Y, bueno, yo recuerdo la película cuando la vi, había momentos donde pensabas que estaba loca y que realmente se lo estaba inventando, ¿no? Que este secuestro no era un secuestro real. Luego ya, bueno, a lo largo de la historia ya vas descubriendo el por qué, ¿no? Y en Air Force War, pues algo parecido, ¿no? Ahí tienes que... El protagonista tiene que rescatar, ¿no? Dentro del propio avión, ¿no? O algunas películas como, por ejemplo, una que ya directamente se llamaba Rescate, la de Mel Gibson, que va viviendo aventuras por la calle de Nueva York. Y, claro, ahí ese viaje interior que está teniendo el protagonista mientras está buscando a su hijo pequeño, ¿no? Le ha rescatado al hijo pequeño y tiene que ir buscarlo. Y, mientras tanto, él, bueno, pues va modificándose un poco y va sufriendo una transformación. O, por ejemplo, Prueba de Vida, ¿no? Otra película que yo también recuerdo haber visto, no sé si en televisión, en el que hay una mujer norteamericana que intenta recuperar a su esposo secuestrado por unos guerrilleros, ¿no? Y, bueno, pues ahí se busca a un experto y, junto, se dedicará a buscar al esposo y, mientras, bueno, pues está viviendo ahí una experiencia junto al extraño, un posible romance, bueno, que, pues eso, que incluso pone en duda un poco sus sentimientos. Y hay veces que a quien hay que rescatar no es a una persona, sino es a un grupo o incluso a una nación entera, como, por ejemplo, en Briefhart, ¿no? Que hay que rescatar a todo el pueblo escocés. O en Michael Collins lo que se intenta es rescatar a Irlanda, que está sometida por el Imperio Británico. O en Laures de Arabia, ¿no? Que intentan, salvar a las tribus árabes que están dispersas, ¿no? Aunque si hablamos de la trama de rescate, uno de los clásicos, de las películas más clásicas que hay, es un western dirigido por John Ford, que se llamó Centauros del desierto, en España, no recuerdo en inglés cuál fue, pero sí que fue otro título, y que es una historia de, vamos, de rescate total, ¿no? O sea, hay un grupo de rangers que está comandado por el personaje que hace John Wayne, que va recorriendo los territorios del oeste en busca de Debbie, que es una niña secuestrada por los comanches y la única superviviente de la matanza que acabó con su familia. Él creo que era su tío, ¿no? Y ahí vemos, bueno, pues a John Wayne, ahí con el típico personaje del oeste, como áspero, ¿no? Con muchos principios, que lo vamos viendo a lo largo de la aventura, mientras va explorando este mundo de pioneros y colonos que iban por el oeste, ¿no? Metiéndose en las zonas y en los terrenos de las tribus indias. Otra película de rescate clásica también, por ejemplo, sería Salvad al soldado Ryan, ¿no? Donde hay este grupito de soldados que tienen que rescatar a una, a esta persona, a este soldado que ha perdido a sus hermanos dentro, en la guerra mundial. Bueno, como veo que el podcast se me está haciendo un poco largo, lo voy a dejar aquí, y en el podcast, en el podcast siguiente, vamos a continuar viendo las otras cuatro misiones del héroe faltantes que propone Antonio Sánchez Escalonilla en su libro, guión de aventura, tramas de forja heroica. Si os ha sido útil este podcast, bueno, pues agradecería que se lo dijerais a alguien, boca a boca, por un mail, por redes sociales, como queréis. Y, bueno, pues muchas gracias a todos los que hacéis comentarios o valoraciones en los podcasts en donde lo escuchéis, como iTunes, iVoox o YouTube, o que os suscribís y lo seguís desde Spotify, porque gracias a vosotros, bueno, pues este podcast va creciendo semana tras semana. Y, por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis a las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis, para que apentamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! Gracias.